Cucinando, cocinando algo se está gestando en la pantalla de tu ciudad Vamos haciendo la comida junto a esta melodía que te quiero regalar Cundimento tu cocina, el domingo al mediodía Cuando Ricky te cocina, el sabor de la ciudad Cundimento tu cocina ¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están del otro lado? Bueno, normalmente está Ricky acá, hoy estoy yo, Ricardo está recuperándose de unos temitas Así que solamente por un tiempito, un ratito, este programa a lo mejor vamos viendo Y vamos a ver si Ricky se recupera, viene, volvé Ricky, dale que este es tu programa, loco Dale, levantá el ánimo, despegate y te estamos esperando por acá Ricky Así que, gracias por estar del otro lado Hoy, pastelería, Andrea ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Qué bien? No nos vamos a saludar así porque ya sabemos que nos revimos Ya preparamos todo Todo esto es así Bueno, estamos en Ricky, primera vez creo que este programa Sí, la verdad que para mí es la primera vez con vos y bueno, un desafío Y sí, para mí era un poquito incómodo con esto de estar del otro lado Todos los días estamos, pero no sé por qué Me cambiaron la dupla Bueno, acá estamos con algo rico ¿Qué nos trajiste, André? Yo ya escuché el nombre, me digo, va, pero está bueno Porque ella me contó más o menos lo que va a hacer y está bueno ¿Qué estábamos haciendo? Cuadrados de banana Cuadraditos de banana Sí, pero le vamos a dar esa terminación gourmet, ese glabur al final Le vamos a poner una onda Le vamos a poner, por supuesto Bueno, Andrés Para que al servirlo tenga presencia Bien, bien ¿Qué ingrediente más o menos vamos a usar? ¿Qué tenemos? ¿Harina? Harina, azúcar, huevos El ingrediente principal, banana Sí Bueno, vamos poniendo nueces Bien, bien Lo vamos a dar bien sabroso Entonces tenemos, le vamos incorporando Ingredientes fáciles de conseguir Económicos Bueno, sacando un poquito las nueces Pero las nueces siempre están un poquito Después vamos a dar opciones, como hacemos siempre Bien, bien Así que estén atentos del otro lado Con los que nos trajo Andrea Estos cuadraditos de banana ¿Para qué momento del día, Andrés, más o menos? Para la tarde tan espectacular Para un vinito a la noche también Un vinito, mirá Mirá, de vuelta apareció un vinito acá arriba Viste Y sabía que estaba Magia, hicimos La magia de la televisión Bueno, hay costumbres que no dejamos de tener No, por supuesto Falte mi amigo Ricky Le vamos a hacer un brindis en su honor Antes, avanzá mientras, no te preocupes Tenemos las bananas Dos bananas grandes Con 150 gramos de azúcar Y vamos a ir incorporando Vos sabés que pastelería Con el tema de los gramos Y todo es bastante difícil La verdad que estar de este lado Y hacernos lo que tenemos re claro Los números es re difícil Yo me acuerdo cuando recién habíamos arrancado Que se me complicaba Porque me preocupaba por las cantidades y todo Y lo que es pastelería Todo es muy justo Acá no se zafa Si te falta un ingrediente Estamos al horno Directamente Así que cuadernito Cuando tiramos la receta Vas anotando ingrediente por ingrediente Sí Con batidora mucho mejor ¿Por qué? Porque le damos aire a esta preparación Y eso es fundamental Nos queda bien esponjoso Húmedos Son muy húmedos La banana le da esa humedad A la masa Entonces Nos va a quedar mucho más rico y sabroso Entonces con la batidora Le vamos incorporando aire A la preparación Que después Al final Nos va a resultar una cosita Más esponjosa ¿Puede ser? Por supuesto Porque tiene aire Muy bien Relajando Relajando Tomate un minuto Hacemos un brindis Hacemos un brindis Así descontracturamos Sí, descontracturamos Estamos un poquito trabajando ¿Cierto? Y bueno Que sepan comprender Es nuestra situación Relajemos Relajemos Si no sale perfecto No sale Así que Del otro lado Tranquilo Usted haga la receta Para Ricky Mi amigo Y para todo lo que está Del otro lado De la pantalla De este momento Salud Salud No va Un alejo cerquita Bueno Dale Ojo nomás Con la batidora De la mano Si querés Si no puede quedar Muy lindo En la tele Cuando cae el vino Chorrea todo Nos hacemos virales Y bueno No estaría joya eso Y qué sé yo Imagínate Imagínate Cuando sale la plaquita Cuando sale la plaquita Si señor Con André nos conocemos De hace mucho tiempo André y su marido Fueron los primeros Que nos recibieron En su casa Nos invitaron a comer Cuando recién Llegaba yo de Rafaela Y vamos para Rosario Así que No te me pongas nostálgico No 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 Eso sí En eso coincidimos Ay Nosotros lo adoramos Nuestros chicos Pero Pero estábamos En una buena época No No Nostálgico No Yo lo recuerdo Dejo Lindo Divertido Así que Gracias Y Cuando La esencia No cambia No Supongo que van a salir Igual Los niños Los niños Van a salir Peor Le gusta Le gusta todo Bueno Las bananas Huevos Sí El azúcar Sí Ya logramos Una buena espuma Bien A ver ¿Por qué? Les muestro ahora Porque después En la harina En la harina Se mezcla todo Pusimos esencia Vainilla Bien Le ponemos El aceite Va a ser la materia grasa Que le va a dar humedad A la banana Ajá Que por si sola Ya la tiene Pero En vez de manteca En esta preparación Va aceite Además Entiendo que el aceite Junto con la banana Y esta preparación Lo que hace también Es como Para que no se oxide La banana rápidamente Dale con la batidora Que suele Que suele Que acá está Uno Esto es cocina real Se escucha Sí Esto es cocina real En su casa También hace ruido Acá también Esto es así Hace que la banana No se oxide El aceite Va a hacer que Después de la preparación No se nos ponga negra ¿Sí? Me va a dar Ese color oscurito Por la banana Pero no Va a quedar Claro No se va a pasar Vamos ahí Acomodando Bien Y con la harina Alternamos La leche Necesitamos Para que siga Habiendo humedad Para que quede bien Más bien líquida Que pesada Bien Entonces Le vamos agregando leche Y va a ser Una masa más No pesada No un masacote Sino que Va a quedar más suavecita No me gusta esa palabra No me gusta esa palabra La masacote Una palabra nueva Masacote No nos queda así Como que no la digo Mirá Ya tenemos el estudio Lleno de harina Nos van a querer Todos Que huele La harina Ya está Perdón La gente que hace El noticiero El programa de música Acá las noticias Chao Chao Hoy tomamos el canal Hoy es día del condimento Así que a ensuciarse ¿No es cierto? Hoy invadimos nosotros Chao Vamos a saludar Los oficiantes Como estamos acostumbrados Todo esto lo adquirimos En el mini De Tierra de Sueños 2 En el mini Que de mini No tiene nada Porque es gigante Hermoso Tiene un montón de cositas Para ver Para sacar Para consumir Todo Tenemos de fiambre Vino Cerveza Panadería Carne Todo En el mini De Tierra de Sueños 2 Así que muchas gracias A la gente de mini Y los invito a conocerlo Quienes Quienes no lo conocen todavía Mateo Prochen Que ahí conseguimos todo Ahí conseguimos todo Así que si Muy guay Van a hacer la receta Que vayan allá Si Vayan para el mini Mateo Mi amigo El de la peluquería También le mando Un saludo muy grande También ahí en Tierra de Sueños 2 Koalas Barbershop Gracias Mateo Los amigos de la canasta También Que nos traen Todos los condimentos Y todas las cosas Que usamos en el programa A los chicos de la canasta También Un gran saludo Un gran abrazo Vamos Vamos con eso Va ¿Te ayudo con algo André? Pedí eh Pedí Sí André Está nerviosa Ahí como Pásala Pásala Yo me divierto Porque sé que va a salir Riquísimo Va a estar bueno Va a estar bueno Yo les cuento Que ya Un adelanto De esta receta Ya he visto por ahí Ustedes no lo ven todavía Pero Ya vi más o menos Que se viene Queda muy bien Queda muy bien Muy vistoso Es rendidora Sí Es rendidora Para familia A todos nos gusta Querés que te ayude No te vas a poner Relaja Relaja Tranqui No hay nadie No hay nadie del otro lado No está lleno de cámaras Acá No Estamos Estamos bien Estamos tranqui Supuestamente Nos estás viendo Y es el mediodía Pero sé que el programa Después lo repiten Y todo Así que Espero que del otro lado Estén pasándola bien No sé A dónde nos estás mirando Qué hora y qué día Pero Les pedimos que hagan la receta Sí Hagan la receta Es más Etiquítennos a Gracia Dolce Un condimento Gracia Dolce ¿Saben qué es Gracia Dolce? Gracia Dolce Es la pastelería De la zona El mejor lugar Donde pueden ir a comprar algo Algo dulce Una torta Un evento ¿Tenés? Comunicate con Atreva Eso es Gracia Dolce Andrea del otro lado Todas las recetas Que prepara acá Y muchas más Muchas más Para algún evento Ya saben Las tortas que se mandan Las decoraciones Nos buscan en Instagram Y ahí están La cartilla Las imágenes Que se venden solas Ahí Gracia Dolce Ya Agregalo Dale Dale Bueno Ponemos la preparación En un molde Bien A ver Para que no Y del molde A donde André Nos llevamos al horno Llevamos al horno Al horno Pero Esperá Esperá Que les quiero mostrar Esta parte Que es la que da el toque A esta humedad Porque Tiene que tener Algo crocante Si Ya me imagino Es lindo Que dentro De cualquier comida Pastería O también La comida tradicional Tenga un toque crocante Un poquito de humedad Un poquito de esponjoso Jugar con las texturas Yo A mi me copa Sin encontrarlas Arriba Porque Ya se ven Entonces Ya saben que Van a morder Un crash Un crunchy Un crunchy Lo dijimos Al mismo tiempo Dijiste crash Y me acordé Automáticamente El crunchy El crunchy Entonces Ahí se van a ver Las pueden Aplazar Para que se incorporen En la preparación Y también Se van a ver Y se van a A morder Si Quiere decir Que están expuestas Bolas Saben con lo que Se van a encontrar Exactamente Y las sentís Con los dientes Porque vas a morder Y ya necesita La esponjolidad De la masa Que André Nos estuvo preparando Incorporando aire Todo el tiempo En la batidora Así que André Lo llevamos al horno Lo llevamos al horno Dale Si aprovechamos Hacemos un cortecito Mientras eso está en el horno Formamos algo más Nos relajamos un poquito Y seguimos ¿Qué te parece? Buenísimo Dale Vamos al corte entonces Lisboa Cafetería Restaurante Karaoke Eventos Lisboa Abierto de lunes a domingos Pescados Pescados de mar Y río Pastas Carnes al horno Minutas Encontrarnos en Boulevard Tierra de Sueños 2549 Tierra de Sueños 3 Roldán Encontrarnos en Instagram Como Lisboa Social Confort RoT Número 8 2 3 1 2 5 6 7 5 6 30 8 Punta Chakra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cunita, ubicación estratégica, el mejor lugar para vivir. Punta Chakra, San Jerónimo, agua. 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 Punta la opción Canal o Emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona Sintonización Automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfrutá la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro Centro de Atención al Cliente. 0800-266-7005 o si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull. Bueno, André. Lo sacamos del horno, lo fuimos a buscar. Lo fuimos a buscar, lo sacamos de un horno. Les vamos a mostrar. ¿Y cómo quedó? Así, queda en un molde cuadrado, rectangular, la preparación va a joya y le cortamos los bordes. Mucha precisión para que se pueda lucir. Los cuadres, los cuchillos tienen un filo tremendo. ¿Te digo para qué? Para cuidar mi inequidad, para que no quede un registro. Y les vamos a mostrar la deco glamurosa que le vamos a hacer. Porque ya cortándole el borde, ven a ver lo húmedo que queda por dentro. Mirá, se llama el biolo, pero no lo voy a hablar loco a la gente con los conceptos. Mirá la miga, esa burbujita de ahí que se formó por ahí debajo. André, ¿qué tiempo lo llevamos al horno? Y unos 40 minutos. La típica es, bueno, la que les decimos siempre, pincharlo con un palito de broche, sale seco, ya estamos. Bien. Sí, André, ¿y qué temperatura más o menos lo pusimos? 180 grados. Sí, aproximadamente. No moderado, a la mitad. Sí. A la mitad. Porque esa miga se tiene que cocinar y no nos queda, como vos dijiste, como era. No, que no te gustó la palabra. ¿Cómo voy a decir masacote de nuevo? Que no nos quede masacote. Claro, esa burbujita de aire se tiene que formar, entonces en el calor, un poquito más suavecito, permite que esa burbujita se cocine y se selle. O sea, haga el agujerito ahí adentro. Pero, mil maneras de decirte una amiga, ¿no es cierto? Pará, pará. Corremos, corremos. Corremos, corremos. Vamos a ver. Mirá, mirá la tablita de ese trajo. Bien. Cuadradito. Es una receta bien rústica. Sí. Me encanta. Me encanta a mí todo lo que tiene que ver rústico. Me encanta. Mirá que bien que lo presentó. Bien. Pero le vamos a dar el toque final. Ah, tiene un toque. Por si lo llevamos a la mesa. Bien. Un toquecito. Esto lo hacemos en la mesada, cosa de que los invitados no vean. Así invitaste amigas, un té, un té de amigas. ¿Eh? Eh, no. ¿Vos qué viste de amigas? Si nosotros nos juntamos. No. Hacemos los cuadraditos ahora, no cuesta el problema. Vamos. Vamos. Hay fractura de la historia mundial. Vamos a hacer una crema, una chantilly. Puede ser queso crema. ¿Qué tenés ahí adentro? Crema y azúcar. Crema y azúcar. Yo la vi. Puso una cucharada de azúcar y el fondo con azúcar. Perdón, una cucharada de crema. Me compliqué, ¿eh? Una cucharada de crema y una cucharada así. Ahí va. Esa batidora bien, Andre, bien. Ya que linda esa cuchara que estoy viendo ahí. Bien, ¿eh? Mirá, se jugó con el delantal, la cuchara de goma rosa. Mirá, Mariano, toma este plano. Pará, pará, pará que te ayuda. Mirá, ahí va. Mirá. Mirá, la pastelera feliz porque tiene espátula nueva. Esa le pone una garda, una onda. Así que bien, Andre, bien, Andre. Batidora al máximo. Vamos a darle ese punto a la crema. Vamos, vamos. Regra, los ruidos de la cocina. No, qué bien. Bate que bate. Andre le está poniendo aire a esta preparación, a esa crema de Sentichy. La crema es anticiclásica, ¿no es cierto? Mira, en ese punto. Ahora estoy viendo bien espesita. ¿No es cierto? Porque lo que vamos a hacer es un hermoso rulo para decorar. Ahí estamos. Pusen una buena crema con materia grasa. Entonces eso hace que quede sostenida. Bien. No vamos a hablar de marcas. No, no, no marcas no. No bajamos en algunos lados nosotros. Ahora, pero vamos a intentar que ese es el objetivo. ¿Es una crema doble, tal vez? Tal vez. Una crema doble. Sí, hay marcas que tienen y eso ayuda un montón porque ahí no falla. Una crema más espesita, más dura. Un líquido, ¿sí? Qué bien que te quedaron esos cuadritos de banana. Qué bien que se ve. Pero le vamos a poner la mousse. Mirá, ahí va. André, tiene una mano con la manga. Esta es mi parte favorita porque le da el toque final. Yo aprieto esa manga y sale cualquier cosa. Ahí vamos, ¿bien? A ver, a ver. A ver, Mariano. Ay, qué delicado. Ah, qué bien. Pero no me sale ni loco. Si a usted no le sale, lo mejor que le salga va a quedar rico lo mismo. Acordate, gracias Dolce, la pastillería de Andrea. Y jueguen con la manga. Ahí está, ese copo me gusta más. Mirá. Mirá. Ahí tenés variedad. No quiero hablar mucho porque me retó. Cuando hicimos el corte me retó que yo hablaba mucho que ella. Así. Así nos trata en este programa. Y ahora, a un dulce de leche clásico. Mirá, marca, que quieran, como decimos. Mirá, la marca más rica. Le vamos a hacer banana con dulce de leche. La combinación perfecta. Ya está. ¿Quieren agregar chocolate? Ven en chocolate. Eso es a gusto y pechere. Pero, o sea, que mi poca se va a llenar de sabor hasta allá. Al dulce clásico lo metemos 30 segunditos, 15, 20. Vayan mirándolo. 20, 30. Que no. Y cuanto más líquido también le queda la salsita esa. Entonces, ahí vamos. Están escuchando gritos de placer de que están viendo el otro lado. Me parece que ya lo quieren probar. Sí, sí. Toda la gente acá. No sé, a mí me gusta hacerme robar. Pero bueno, acá las cámaras, la edición, se nos merece. Vamos con el dulce. Uy, mirá. Mirá. Mirá, ahora sí. Ah, la mano que tiene Andrés. Ahora sí. Miren. Esa es más. No, pero es fácil. No la van en casa. Al dulce de leche. Es buenísimo. Logran una salsa con calor. Y después chau. Mirá, mirá. Pero si yo hago eso, ¿no? Tenemos que cambiar la mesa. Tengo que cambiar la mesa. Entonces, ahí. Quedó súper. Ya está. Quedó. Mirá. El toque. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Yo voy a intentar hacer algo que es súper difícil, aunque usted no lo crea. Que es hacer que se vea el jugo. A ver, por acá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Ahí va. Qué quilombo me metí. ¿Para qué lo moví? Mariano me está diciendo, pero ¿para qué tocó? No importa. ¿Por qué lo va a comer y ya ahí? Ya se afana con todo. Esto es televisión en vivo. Todos lo hacemos juntos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí te va a quedar medio. Mirá. Yo viajo un ratito. Hasta que no me saca. Perdón. Del otro lado, si a usted le aburre. Pero esto es como el espejo. ¿Sabes? Todo al revés. Mirá. Ahí va, ahí va, ahí va. Mirá. Ahí está. Yo voy a aprovechar con el brin. Mirá. Lo logré. Lo lograste. Sí. Vamos a brindar. A ver si atrás de las bananitas, los cuadritos de banana. No, pero es fácil. Es cuestión de animarse. Yo les digo, esto es un segundo. Le dan un toque al dulce de leche. Es un tic. Un andretic, digamos. Además, si te pasas con el dulce de leche caliente. No pasa nada. No pasa nada. Después va un ratito a la heladera. Le dan a la heladera. ¿Por qué? Porque la crema tiene que estar fría. ¿Te escuchaste alguna vez más o menos? Para la heladera, la crema tiene que estar fría para que tenga esa consistencia. ¿No es cierto? Claro. Con dulce caliente. Entonces así lo llevan a la heladera. O freezer. Cinco minutos de freezer. Sí. Y para el brindis ya está hecho. Bien. Es un toque. No sé. Para mí es re fácil, pero bueno. No es fácil. No es fácil. No le crean. Pero háganlo que les va a salir. Sí, les va a salir. Bueno, André. ¿Qué le parece? Probamos. Brindamos. La receta. La receta. La receta. Uy, me retan de todo. Me retaste de bola y corte. Hay voces mágicas que aparecen de rodado. ¿Dónde? Mariano, plano. Ahí va la receta. Anótenla. Dale, vamos. Me retan de todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escúchame antes. Estamos súper divirtiendo. Mirá lo que son esos cuadraditos de banana. No, no nos pongan. Estamos acá. No podemos aguantar. Queremos comer. Vamos a probarlo, vamos a comerlo. Mirá que lindo que te quedaron. Acá, mordemos. Yo le dije que me iba a llenar el bigote de dulce, leche y crema. No importa. Es que se lo hago. Me la mando bien mandada. Ahí va. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Nos reíamos porque cuadradito de banana. No le tenía fe. Yo le tenía fe, pero el nombre medio quedaba ahí. Pero la verdad, en serio le digo, en serio. Ahora que lo acabo de probar, es muy rico. Tiene una consistencia muy suave, muy espojoso. Pero de verdad que ella nos comentaba la humedad que le aportó. Sí, es la masa bien húmeda. Y con la cremita de dulce leche. Es casi una cosa riquísima, André. No, orgullosa. Mire, pero aparte del plano de Mariano. ¿Mariano? ¿Qué haríamos sin Mariano? No, a eso lo hiciste vos. El plano está bueno, está bueno. Pero yo si quiero hacer lo mismo, no me sale. Espero que en su casa... No, que los hagan, sí. Los hagan. Pueden replicar eso. Ya dijimos, para el minito a la noche, la tarde el té. Sí. Está un joya. Aparte, ese glamour que le da el copo de crema. Sí. Con el maño de dulce leche. Va, creo que va más para el vinito. Para el vinito. Sí, nosotros somos fans, pero bueno. Sí. Se lo dejamos a que ellos decidan. Decidamos. La oportunidad siempre. André, ¿hay algo más? ¿Quieres agregar esta rece? Nada. Saludamos entonces a la gente. Saludamos y nos vemos la próxima. Gracias por habernos acompañado. Chau. Cucinando, cocinando algo se está gestando en la pantalla de tu ciudad. Vamos haciendo la comida junto a esta melodía que te quiero regalar. Cundimento tu cocina, el domingo al mediodía. Cuando Ricky te cocina, el sabor de la ciudad. Cundimento tu cocina. Esperanza porque quace en la vida te정. En el medio. Esprove laościación. Gracias.